De manteles largos, invitados de lujo en la zona de juego de Luis Omar Morales, te dejo el honor de la presentación, Luis Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es, pues tenemos al equipo, bueno, integrantes, el coach también del equipo Virtus Guanajuato, Lorenzo Malaguti, y también Jorge Quiñones, también por supuesto seleccionado mexicano, y que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esta semana, este fin de semana pasado, comenzó en la rama varonil la Liga Mexicana de Volleyball 2017, un intento por darle una nueva cara a la Liga, después de que el año pasado por complicaciones se redujo, ahora se da un nuevo paso con el objetivo justamente de solidificar este esfuerzo por darle esa importancia que merece el vóligo mexicano. Y bueno, esta semana comenzaron ante el equipo de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el equipo que el año pasado les ganó la final, pero que bueno, sin duda alguna, pues también uno de los equipos más fuertes también de México, pero que bueno, se dieron buenos encuentros aquí en León, Guanajuato. Bienvenidos, Lorenzo, bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Pues bienvenidos aquí a San Juan. Gracias por la invitación. Con mucho gusto tenerlos aquí, San Juan, de veras. Pues platícanos primero la cuestión de la Liga, Lorenzo. Bueno, pues lo que comentaba, para este año una nueva cara de la Liga, una competición de dos meses, seis equipos en la rama varonil, también siete en la femenil, Virtus también participa en la rama femenil. Platícanos cómo está la situación de la Liga Mexicana de voleibol. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por las invitaciones otra vez. Entonces, bueno, como tú dijiste, ya la Liga arrancó el último fin de semana de enero con la rama femenil. Jugamos en casa contra Tapatía Jalisco. Este año el formato de la Liga nos hace felices. Como tú dijiste, ya se regresó a un formato más cónsono, la palabra misma, que es la Liga, ¿no? Un torneo más largo que incluye... Sí, se oye diferente. El año pasado, como ya dijimos, fue un formato así, hecho pensado de la federación para seguir preservando el proyecto de la Liga. Y que el Club Virtus participó con muchos esfuerzos, porque nosotros dependemos de apoyos públicos y privados. Entonces, no teniendo mucha exposición, como club venimos afectados. No obstante, decidimos apoyar el proyecto para darle continuidad. Y este año se presentó, otra vez, el formato como en el 2015. Con esto, una liga formada de seis equipos. No mucho, pero son seis. Muy buenos equipos, de muy alto nivel. De hecho, creo que este año se subió el nivel del año anterior. Y eso, en la rama varonil son seis equipos. En la rama femenil son ocho. Esta semana se integró otro equipo que estaba en duda por algunos problemas. Es Limes Ferrocarriles, Ferros Carrileros, de Ciudad de México. Entonces, bueno, ya ocho en la rama femenil y seis en la rama varonil. Entonces, bueno, vámonos a ver. El equipo Virtus está estructurado para ganar, intentar ganar el título este año. Llegar en el Final Four y poderlo ganar. Eso en la rama varonil. La rama femenil es un proyecto nuevo, muy joven. Nos hace felices porque muchas de las niñas la tenemos en el Club Virtus de hace siete años. Entonces, esa es la ocasión para ellas, para poder jugar al máximo nivel. Y ahí vamos. Vamos a ver este año cómo. Bien lo comentas, ¿no? Que es una situación complicada para el voleibol mexicano porque, como en otros deportes, también es complicado depender al 100% de presupuestos públicos, ¿no? Del gobierno. Entonces, se tiene que entrar la iniciativa privada. Pero luego justamente la iniciativa privada de repente no confía en deportes tan mediáticos, ¿no? Entonces, pues justamente se tiene que hacer un esfuerzo importante. En tu caso, Lorenzo, ya tienes bastantes años aquí en México y, por supuesto, en León, impulsando este proyecto de Virtus. Sí, de hecho, la Virtus como proyecto en toda la República es un caso casi único. Bueno, es un club privado. Realmente es una franquicia, a diferencia de casi todos los otros equipos que son universidades o directamente del gobierno. En el caso de Jaguares de Tamaulipas es un equipo del gobierno, tal como cual. Hay otra franquicia que sería el Club Tapatías de Jalisco. Eso sí es una situación completamente privada que trabaja tanto con apoyos públicos y, sobre todo, privados. Pero, bueno, en el caso de Virtus sí es el caso único porque es el único club que trabaja ahora en ambas ramas. Que en ambas ramas presentas un equipo privado, totalmente privado. Pero lo entiendo más como promoción también del voleibol, ¿no? Realmente el proyecto empezó como eso. Todavía sigue la idea de apoyar como para difundir este deporte en México y dar la posibilidad también a todos los jóvenes de poderlo practicar en su máxima expresión. A todos los jóvenes que también desarrollaron su juego durante la universidad, pero terminando la universidad, ¿dónde seguir a jugar a alto nivel? Virtus además quiere ser el enlace también para poder llevar a los jugadores también a ligas extranjeras, a ligas profesionales extranjeras. ¿Pero de qué hacer primero esa red abajo? Hay que trabajar la obra desde acá. Entonces empezamos con este proyecto. Bueno, el proyecto ya tiene, con este año ya ocho y tres en la Liga Mexicana de Vóleybol. Por ejemplo, una interacción, no sé si estoy diciendo una cosa utópica, con la Secretaría de Educación de Guanajuato. En todas las escuelas hay una cancha que o es de básquet o es de bólico, se puede adaptar a ambas cosas. En teoría, en teoría, virtus. Y promover campeonatos escolares, Lorenzo, que puedan ser un semillero. Es un tema interesante, es difícil. Digamos que, tristemente, bueno, en general, casi en toda la república es así. El voleibol es demasiado regional. Hay demasiados intereses personales y no se ve como una cosa que hay que manejar de forma pareja. Empezando también de cómo manejar la técnica, de cómo enseñar a los jóvenes la técnica y cómo desarrollarla en todo este periodo. Entonces hay regiones que, bueno, simplemente contestan, aquí se juega así. Entonces, empezando por eso es un gran problema. Entonces, ya de ahí, bueno, en el caso de virtus, con la Secretaría de Educación, sí trabajamos en el senso que, bueno, CODE y toda la dependencia son en este proyecto. Vamos, de hecho, los apoyos que nos dan es no tanto por el equipo profesional y las contrataciones de jugadores, pero sobre todo es por el fomento del deporte, los valores que podemos transmitir. ¿Se podría masificar el voleibol? ¿Qué experiencias hay en otros países? Es el quinto deporte más practicado del mundo. Y como lo comentas, en todas las primarias, todas las secundarias hay una cancha de voleibol. Precisamente a través de este proyecto, los jóvenes hay la oportunidad de ver un nivel real de voleibol, un nivel de calidad. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? A través de estos partidos de la Liga Mexicana. Fue muy gratificante que hubo mucha respuesta del público el fin de semana. Y yo siento que se llevaron un buen sabor de boca del espectáculo que vieron y también del nivel de voleibol que se puede llegar a practicar, ¿no? Dado que la calidad de ambos equipos. Y en este caso también, Jorge, te ha tocado ser impulsor desde diferentes vertientes, ¿no? Como jugador profesional, en la parte también académica, aquí en la ciudad. Pues, ¿cómo justamente, cómo ha sido, qué tan complicado ha sido, pues, justamente tratar de darle ese fogueo, de ese impulso al voleibol en la ciudad, en el estado? Teniéndote a ti como referente, pero sin duda alguna, bueno, pues, peleando también con ese tipo de situaciones que hemos platicado, ¿no? Sí, claro, digo, obviamente nosotros hemos tratado de hacer nuestro esfuerzo en nuestra trinchera, ¿no? Hasta donde puedes y hasta donde alcanzas hacerlo. Y en esa parte me siento orgulloso de que en los últimos años hemos podido poner a León en el mapa a nivel nacional por los diferentes eventos, diferentes actividades de este deporte en la ciudad, en el estado. Y, bueno, ahora con la Liga Mexicana, pues, León tiene un equipo, un representativo, y eso, te digo, me tiene contento, ¿no? La idea es que cada día más jóvenes vean en el voleibol un deporte donde pueden realizarse como deportistas, como individuos, y que puedan ver en él el complemento ideal para su formación personal, ¿verdad? Es el voleibol uno de los deportes que más desarrollo ha tenido en el estado, porque, bueno, lo vemos ahora con la parte de la asociación estatal, está, decimos que puso un nombre, Ramírez, Alfredo Ramírez, que, bueno, pues, es presidente de la asociación estatal, también es vicepresidente de la Federación Mexicana. En este, por lo menos en este cierre, desde el año pasado, hubo bastantes actividades, ¿no? Estuvo la despedida de la selección mexicana de Río 2016, la Copa Panamericana, ahora con la participación de Virtus, es decir, ha habido bastantes eventos en donde, pues, se le da el impulso al voleibol. En este caso, Guanajuato es uno de los estados que más ha desarrollado en este caso, a lo mejor uno de los que está más arriba, pero que ha alcanzado un desarrollo mayor en los últimos años. Yo, a lo mejor, quizá a nivel de eventos, a nivel de exposición, sí, sí ha sido uno de los que mayor exposición ha tenido en los últimos años. También yo creo que eso ha dejado mucho aquí hacia dónde se tiene que llevar y qué tanto se tiene que trabajar para que Guanajuato pueda estar y pueda tener más jugadores que aporten en la selección nacional, lo que ahorita, lamentablemente, no hay muchos jugadores que tengan participación, son pocos. Entonces, la idea es que con esto, como te digo, se impregne de esa motivación para que se trabaje más fuerte y pueda haber más representativos del Estado. Hablando un poquito del aspecto deportivo ya de la Liga Mexicana de Virtus, es a la incorporación de dos compañeros tuyos de la selección mexicana, en este caso, bueno, Jorge Barajas, también ya había trabajado con ustedes, Jesús Perales, pero se incorpora para esta temporada de nueva cuenta. ¿Cómo ves tú la Liga? Lo comentaba Lorenzo, se ve un nivel un poquito más importante en el resto de los equipos y también un poquito más parejo. Prácticamente en todos los equipos están repartidos los seleccionados mexicanos. En este caso, Jorge Barajas viene de la experiencia en la Liga de Grecia. Se ve un nivel más importante para este año. Sí, digo, la idea es eso, de aprovechar esa inercia que ha tenido el voleibol de México en su representación nacional y que podamos tener una buena participación en la Liga. La verdad es que Lorenzo ha hecho un esfuerzo muy, muy grande. Hemos ido mejorando año con año, empezamos con un tercer lugar, el año pasado fuimos subcampeones y ahora, desde que platicamos y empezamos a planear todos los objetivos para Virtus este año, pues no tenemos otro más que salir con el campeonato. Este fin de semana fue un buen parámetro para saber dónde tenemos que trabajar, dónde estamos parados, pero el equipo está reforzado y está preparado para poder aspirar para el campeonato. Este fin de semana se perdió los dos partidos contra Tigres, dirigidos por Jorge Zahir, entrenador de la selección mexicana mayor, y para esta semana tienen una gira, van a Tamaulipas o Nuevo Laredo para enfrentar los Jaguares. Sí, tenemos dos salidas consecutivas, vamos a Nuevo Laredo contra Jaguares de Tamaulipas, que también es un equipo bien reforzado, no con la conjunción y el trabajo táctico de los Tigres, pero será una buena prueba también y después estaremos jugando en la Ciudad de México, ya para después apuntar nuestro regreso a casa. ¿Son tres series en casa? Sí. Son tres series en casa y los dos es de visitante, ¿no? Es el calendario que tiene Virtus, ¿verdad? Sí, ya dependiendo de los resultados se plantea el Final Four. ¿Cómo te sientes tú ya en lo personal, Jorge? Porque bueno, también es una amplia trayectoria ya que tienes en tus espaldas. Pues para seguir activo como profesional, por supuesto vas a seguir ligado al voleibol, pero ¿cómo te sientes tú a estas alturas, ya también con un sueño cumplido para el Juegos Olímpicos? No, mira, como lo comenté antes, me siento muy contento, me siento muy bien físicamente. Afortunadamente he tenido una carrera limpia de lesiones, eso ha ayudado a que pueda seguir jugando, me siento bien y bueno, tengo muy motivado de tener la oportunidad ahora de estar acá en Virtus nuevamente y de ser un serio contendiente para el campeonato. Sí, ahí todavía hay Jorge para rato. ¿Estás el capitán del equipo tú, Jorge? ¿Perdón? Tú eres el capitán del equipo. Así es. No por el más veterano. También por eso, sí. ¿Y qué tal los nuevos valores, los chavos que vienen? ¿Cómo los ves? Bien, digo, realmente esos nuevos talentos han sido testigos de logros importantes a nivel colectivo del voleibol de México. Siento que en los últimos años, gracias a Dios, en el representativo nacional hemos logrado cosas importantes. Y bueno, pues es el legado, el estandarte que estos nuevos muchachos han visto y bueno, que ahora también tienen esas mismas aspiraciones de lograrlo y superarlo también. Muy bien. Lorenzo, también tú en lo personal, bueno, estás también dentro del cuerpo técnico de la selección mexicana, SUB-23. Insisto, a finales del año pasado ganó su pase el mundial en Egipto, que se va a desarrollar en Egipto. Estás dentro del cuerpo técnico, pero también estás muy metido dentro de todas las categorías de la selección mexicana, en el desarrollo, ¿cómo es el trabajo ahí? Justamente también para acercarlo y hacerlo, focalizarlo un poquito a esta región, a la región de Guanajuato. Sí, bueno, este año se me dio la oportunidad de entrar en el cuerpo técnico, oportunidad que claramente, orgulloso y feliz de poderla aprovechar. Y claro, como dijiste tú, me dio la oportunidad de conocer más, de entender más también en todo el movimiento del voleibol mexicano y poder acercarme más a todas las categorías. No solo en la varonil, también en la femenil. De hecho, bueno, hay que recordar que una de nuestras niñas de Virtus, una que estamos trabajando de hace años, que es la capitana de Panteras, también es una de las más jóvenes porque en la clase 2000, fue ahora convocada en la preselección en el Monterrey, a mediados de marzo, para después, si todo sale bien, irse a Cuba a jugar los Panamericanos para obtener el pase de categoría, el sub-18. Entonces, bien, estamos satisfechos de su trabajo, estamos muy orgullosos como club, que aparte los jugadores más grandes del equipo varonil, pero también en el equipo femenil tenemos representativos en las nacionales, y sobre todo que sean parte del Vivaero de Virtus, todo el trabajo se demuestra en eso. Es Cecilia Núñez, Cecilia Núñez, de aquí, de León. Si no más recuerdo en fechas, la Copa Panamericana es del 26 de marzo al 3 de abril en Cuba. Ahí se busca el pase para en agosto, en julio, en julio, en Argentina, el mundial sub-18. Y bueno, también en agosto, el mundial sub-23 varonil, que bueno, ahí aunque no hay jóvenes de Guanajuato, bueno, ahí te toca estar como auxiliar. Bueno, eso sí, voy a estar como auxiliar, supuestamente de Iván Contreras, que es el entrenador que va a llevar el equipo. Algunos jóvenes son dos nuevos refuerzos que trabajan en Virtus, o sea, son de Baja California, pero bueno, tenemos la oportunidad también ya de empezar el trabajo desde Virtus para después seguirlo con la nacional, Bruno Cruz y Ariel Acosta. Son los dos que se integraron este año junto a Barajas. Entonces ahí está el desarrollo del voleibol mexicano, importante sin duda alguna. Este año, bueno, pues justamente tan solo esas dos competencias, sigue el trabajo. Y pues ahorita lo que platicábamos viene en gira. La Femenil juega este fin de semana aquí en León. Sí, juega contra el Tecnológico de Monterrey, Campos Chihuahua. Juegan siempre en el macrocentro León 1. Y juegan el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 2 de la tarde. Ahí está, bueno, pues el sábado a las 8, el domingo a las 2. Es el módulo multidisciplinario en León 1. Es entrada gratuita, importante también mencionarlo para la gente que quiera darse la oportunidad de presenciar el voleibol. Y bueno, pues ahí está el representativo femenil, Panteras Virtus, y bueno, el varonil que van dos semanas de visitante y después regresarán justamente a León 1 para tener participación. ¿La liga termina en marzo? La liga, sí, la liga regular termina el 18 y el 19 de marzo. El Final Four será el primero, el 1 y el 2 de abril. Y bueno, pues con la esperanza no de estar aquí. Es con la esperanza de estar aquí. Peleando el título, ¿no? Eso. Por lo menos la rama varonil, eso sí. La rama femenil es un proceso de desarrollo. Por lo menos mantenernos en los primeros seis, ya es la finalidad de este año. Pero en la rama varonil no tenemos ambiciones más. Tengo que pelear. Cobrar esa revancha deportiva, ¿no? De la final y también encontrarse también con buenas compañías, con buenos amigos, ¿no, Jorge? Así es. Bueno, pues entonces ahí está el calendario más o menos de la liga mexicana de voleibol de aquí hasta marzo con los partidos de temporada regular y para la primera semana de abril con las finales en ambas ramas, tanto la varonil como la femenil. Y bueno, pues en estar al pendiente, insisto, esta semana, sábado a las ocho y domingo a las dos en el módulo multidisciplinario de la Deportiva León 1, los partidos del representativo femenil de Virtus. Muchas gracias, Lorenzo Jorge. Gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias por algún otro comentario que tengo. Mucho éxito con Virtus. Muchísimas gracias. Espera un segundo, por lo que te he quitado el micrófono. Gracias, Hernando. Aquí quedamos. Nos vemos mañana, Luis Omar, con el tema deportivo. Yo regreso porque hay información importante. Bueno, lo que pasó hoy por la mañana, Carlos Loret de Mola presentó un demoledor reportaje, recordando hechos ya ocurridos hace tiempo, sobre el uso de insulina china por el servicio del Seguro Popular en Guanajuato, producto de malos manejos de sus proveedores de medicamentos, que incluso en su momento sancionó la Secretaría de la Transparencia en Guanajuato. Este hecho motivó dos entrevistas lamentables con funcionarios del gobierno de Guanajuato. Ya le diremos los detalles cuando regresemos.